Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis mis mágicos amigos? Bueno, no sabéis, no sabéis, no sabéis la emoción que siento en este momento y lo feliz que estoy de poder volver a ponerme delante de mi cámara para grabar vídeos para todos vosotros. Es algo que he echado mucho de menos y bueno, gracias a muchos de vosotros, a algunos de vosotros que habéis estado ahí en contacto conmigo en Instagram y en Facebook y tal, gracias a eso no me he sentido tan alejado del canal, pero aún así lo echaba de menos, os echaba de menos y necesitaba volver a grabar porque es que no podía, no podía esperar más. Así que nada, este va a ser uno de los vídeos que voy a subir en estos días y bueno, creo que es bastante importante, por eso me he decidido a grabar este vídeo antes que cualquier otro, ya que bueno, también tiene bastante que ver, tiene conexión con lo que dije en mi último vídeo, o en el penúltimo, no me acuerdo, en el que anunciaba que iba a hacer cambios en el canal y que me iba a tomar un descanso para mí mismo, para desconectar y encontrarme un poquito a mí mismo y tal. Y tiene mucho que ver este vídeo, el tema que vamos a tratar aquí, porque os traigo en este caso unos tips, tips, barras, rituales, como lo queráis llamar, ¿vale? que van a servir de bastante ayuda a las personas que estén pasando o hayan pasado o puedan pasar en un futuro por lo que yo estoy pasando, ¿vale? Que es ese momento, un momento de la vida en el que te paras a pensar y dices, bueno, no le veo sentido a nada, o sea, es como una sensación de estar perdido, de no saber qué rumbo debo tomar, de no saber qué debo hacer con mi vida, cuál es el sentido de la vida, cuál es mi misión aquí y ese sentimiento es realmente muy, muy desagradable, no lo deseo a nadie, pero sé que hay mucha gente que pasa por eso, obviamente, porque, bueno, pues, no durante toda nuestra vida estamos inspirados para hacer cosas y no siempre tenemos claro lo que queremos hacer en un futuro o lo que queremos hacer en el presente, no tiene por qué ser el futuro o simplemente algunas veces estamos tan, tan, tan bloqueados que no sabemos ni siquiera qué hacer en el día a día, ¿no? ¿Cómo aprovecho mi tiempo? ¿Qué hago? Y eso suele pasar bastante a menudo, sobre todo actualmente que vivimos en un mundo donde hay muchísimo estrés, muchísimas, muchísimas cosas que nos imponen, la sociedad está un poco loca, las cosas como son, entonces a veces nos vemos arrastrados por todo eso y es como que, no sé, te pierdes un poco en el camino, ¿no? Y eso me ha pasado a mí y, bueno, por suerte me he dado cuenta a tiempo y lo estoy solucionando, estoy intentando y tratando de volver a encontrar ese yo, ese yo verdadero, ese yo real, que no sé si muchos de vosotros habéis dado cuenta, los que me conocéis más, los que estáis conmigo desde que empecé el canal, posiblemente habréis notado algún cambio en mí a lo largo de todos los vídeos que he ido subiendo y es que, de hecho este canal lo empecé con muchísima motivación, mucha, mucha motivación, mucha ilusión y así fue hasta hace poco tiempo, hasta que yo me saturé demasiado, no por el canal obviamente, sino en general por mi vida, por el ritmo de vida que tenía, por la situación, por todo en general. Y eso me bloqueó la mente muchísimo, me bloqueó la mente, me bloqueó la inspiración, no sabía qué hacer, de hecho, muchas veces incluso os he dicho, por favor proponedme temas para los vídeos porque es que estaba súper, súper bloqueado y por eso es que dije en el vídeo de tomarme un descanso para volver, volver de alguna forma a reconectar conmigo mismo y con el mundo, ¿no? Y es eso básicamente lo que vamos a tratar en este vídeo y en los futuros vídeos porque voy a hacer un vídeo por cada tips que os explique, que os comparta porque quiero que estos vídeos sean cortitos, ¿vale? Y que se entienda bien y de esta forma también lo podéis memorizar y lo podéis aprender de una forma más rápida y más fácil. Entonces, aunque van a ser muchos vídeos, no sé si 20 o incluso más, con cada tips, creo que va a ser mejor para todos y también para mí porque tampoco dispongo de mucho tiempo y va a ser más fácil ponerme frente a la cámara, explicar el tips, que va a ser cortito y, bueno, creo que ganamos ambas partes, vosotros y yo. Entonces, espero que os quedéis. Y nada, antes de empezar con estos tips, quiero daros algunos consejos que son sumamente importantes para llevar a cabo antes, antes de empezar con estos rituales, ¿vale? Y, bueno, vamos a empezar con los consejos y procedo a explicar el primer tips, ¿vale? Muchos de vosotros, los que me conozcáis mejor, los que habéis visto más vídeos del canal, sabréis que yo suelo usar bastante la ley de atracción, por supuesto, en sintonía con el dios y la diosa, ya que yo soy de la religión wicca, pero igualmente se puede practicar la ley de atracción con cualquier otra religión o con cualquier otra creencia que tengamos, ¿vale? Quiero decir con esto, este es el primer consejo, ¿vale? La ley de atracción. Este consejo hay que llevarlo a cabo antes de empezar con cualquier tips de los que voy a explicar o con cualquier proyecto que vayamos a empezar, con cualquier meta por la que vayamos a luchar o cualquier cosa que vayamos a emprender, ¿vale? Es importante estar predispuesto, tener la mente totalmente enfocada a aquello que vamos a perseguir, a aquello que queremos conseguir, ¿vale? Esto es vital para cualquier cosa en la vida, para hacer un hechizo, para conseguir el trabajo de nuestros sueños, para aprobar un examen, para viajar al país que siempre hemos querido viajar, para cualquier cosa, obviamente, cualquier cosa que sea, que cualquier ser humano pueda obtener. No podemos volar en escoba, porque eso obviamente no se va a poder. Pero cualquier cosa a la que podamos tener alcance, os aseguro que la podemos obtener. Son muchas cosas, son infinidades de cosas que podemos conseguir en la vida. Entonces, enfócate, ¿vale? Enfócate y prepara tu mente para estar dispuesto o dispuesta a conseguirlo. Quiero decir, con esto vengo a deciros que tenéis que tener una actitud positiva en la vida, una actitud de optimismo total. Esto a veces es difícil porque a veces pasamos por situaciones que son complicadas y es difícil. Hay que tratar de incorporar la positividad, el optimismo a nuestras vidas día a día, en cada momento. Habrá momentos en los que te dé un bajón, habrá momentos en los que, bueno, pues te vengas abajo, porque no más somos humanos. Y esto es normal y tampoco lo podemos evitar. Pero cuando eso pase, tú déjate llevar, déjate, deja que fluya todo. Desahógate si lo necesitas. Pero enseguida te tienes que recuperar y volver a esa actitud positiva y optimista, ¿vale? Esto es lo que yo os aconsejo que hagáis. Ya os digo que esto que os estoy compartiendo es algo que yo he vivido y estoy viviendo en primera persona y por eso también lo quiero compartir con vosotros. De ahí, hago un inciso, de ahí a que dijera en el vídeo, en el último vídeo que dije que iba a hacer cambios, era precisamente por eso, porque quiero traer al canal un poco sobre estos temas de autoayuda, de introspección, de conocerte más a ti mismo, de mejorar tu autoestima, de ayudaros a ser capaces de luchar por lo que queráis, de conseguir todo aquello que queráis. Y esto, por supuesto, se consigue trabajando mucho la mente, trabajando mucho ese grado espiritual que todos tenemos, trabajando cuerpo, mente y espíritu, que es de lo que estamos compuesto. Entonces, esto es vital. Y por eso es que os dije que iba a hacer cambios en el canal, porque quiero meter esto, que para mí es muy importante, ya que lo estoy practicando y me está ayudando muchísimo a cambiar. Pero mucho, o sea, estoy cambiando muchísimo mi forma de ver la vida, mi actitud ante diferentes situaciones de la vida, incluso conmigo mismo, mi forma de pensar, de mí, de los demás. Bueno, muchísimas cosas que todo eso te va ayudando poco a poco a desarrollarte como persona, como ser de luz y a conseguir todo aquello que quieras, todo lo que pidas al universo, al dios, a la diosa, a la entidad en la que tú creas. Es maravilloso. Por eso quiero incorporar estos temas al canal. Por supuesto, seguiremos tratando cosas de wicca, de esoterismo. De hecho, en estos vídeos, en estos tips rituales, voy a mostrar diferentes cosas que también son medio esotéricas. Así que nada, este sería el primer consejo. Actitud positiva, predisposición, o sea, ganas, ilusión, entusiasmo, por realmente cambiar tu vida, por mejorar tu vida, por conseguir aquello que quieres y deseas, por creer en ti, ¿vale? Porque cuando eres positivo, atraes situaciones positivas y cuando eres negativo, pues igualmente atraes situaciones negativas a tu vida. Y obviamente, pues no consigues aquello que realmente deseas conseguir. El segundo consejo, aunque va un poco ligado al primero, ¿vale? Todos los consejos realmente están relacionados porque es un conjunto de cosas. Y es que a veces pasa, bastante a menudo, que convivimos con personas tóxicas, personas negativas, personas que no nos ayudan en nada, más bien nos restan, ¿no? Esto a veces no se puede evitar, porque obviamente si vives con tu pareja y es una persona tóxica, con tu padre, con tu madre, con tu hermana, con tu mejor amigo o tu mejor amiga, esto no se puede evitar realmente. O sea, no se puede. Ahí hay que ser bastante fuerte y tener una mente trabajada. En el sentido de que posiblemente cuando compartas algo con esa persona, que esto es algo que yo también te voy a aconsejar, o sea, trata de comentar lo mínimo de lo mínimo. No te estoy diciendo que no eres a esa persona, que no la escuches o que no le hables, pero cuando tengas un proyecto en mente, cuando quieras ir a conseguir algo, cuando te propongas hacer algo, realizar algo, algo que te hace ilusión, algo que tú quieres y deseas, te aconsejo que no lo compartas con nadie, al menos no con personas tóxicas, porque seguramente esa persona, aunque no te lo diga a la cara, que puede que sí, pero seguramente va a pensar, bueno, pues anda que... este vive en el mundo de Yuppie, esto, vamos, eso no lo va a conseguir ni de coña, ese tipo de comentarios o de pensamientos nos van a influir mucho, 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 porque la energía de esa persona es tan negativa, tan tóxica, que nos va a perjudicar en cuanto al proceso de conseguir eso que queremos. Te voy a poner un ejemplo por si lo entiendes mejor. Ostras, tío, no sabes la ilusión que me hace contarte esto. Ya tengo los billetes para ir a China, el sueño de mi vida por fin cumplido. Qué guay, ¿no? Oye, pues ten cuidado porque en China dicen que hay muchísimos secuestros, ¿eh? Ah, y además comen perro y gato, creo. Pues yo sinceramente no me atrevería a ir a China, me parece mucho riesgo eso de viajar tantas horas a un país tan lejano y tan... No sé, no me fío, ahí puede pasar de todo, ¿eh? A esto me vengo a referir, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de personas tóxicas que siempre te intentan convencer de que no hagas esto, de que no hagas lo otro, o de que esto está mal, de que no vas a ser capaz. Esas personas son personas frustradas que, bueno, pues que han tenido una vida un poquito... Bueno, pues que nunca han hecho nada por el simple hecho de no atreverse o de no dar el paso. Normalmente son personas que viven así toda la vida, nunca se atreven a dar un paso por el miedo a... porque vaya a pasar tal cosa. Y realmente así no se puede ser feliz nunca. Nunca se puede ser feliz así, porque realmente vives en un mundo muy plano, muy lineal, ¿no? No hay nada de aventura, no hay nada divertido, no hay nada interesante. Es como, bueno, pues vale, pues me conformo con lo que hay, con lo que tengo aquí y ya está, ¿no? Y así realmente es muy triste vivir, ¿no crees? Así que no le hagas caso a estas personas. Piensa que realmente eso que él te dice solo está en su mente. Es un problema suyo, una creencia errónea que tiene, ¿no? Y obviamente, pues, va a conseguir muy pocas cosas en la vida. Realmente es triste, pero es así. Así que esto es lo que no debes hacer. No sigas sus pasos. No te dejes influir por esos comentarios si simplemente piensas que esa persona es así, que piensas así porque... Y estás realmente súper, súper equivocado con la vida. Porque si nunca nos atreviésemos a hacer nada, pues prácticamente viviríamos toda la vida encerrados en casa. O sea, tendríamos miedo de salir a la calle, tendríamos miedo de hacer todo. Y esto, por supuesto, es totalmente erróneo. Si nos tiene que pasar algo, nos va a pasar incluso dentro de casa. Eso no... es un error pensar así totalmente. Así que vea por tus sueños. Empieza a tener esa actitud positiva y de pensar que te lo mereces. Porque realmente te lo mereces todo. Estamos aquí para eso, para disfrutar de la vida, para vivir y experimentar todo aquello que nos haga ilusión y que nos haga feliz. Entonces, ¿a qué esperas? No dudes más. Bueno, y ya el último consejo que os vengo a traer antes de empezar con el tip es el de la meditación. Esto es muy importante también y está muy conectado con todo lo que os he comentado anteriormente. Ya que la meditación ayuda muchísimo, muchísimo a conectar con nuestro lado más espiritual. Nos ayuda a encontrar esa paz interior que hemos podido perder y que necesitamos recuperar porque, bueno, es importante tener paz interior y tener una actitud de... una mentalidad abierta al mundo, hacia nosotros y hacia el resto del mundo, ¿no? Para tomarnos las cosas de una forma más correcta, de una forma más sana para nosotros, ¿no? Y digamos de saber manejar mejor las situaciones a las que nos tengamos que enfrentar y podamos solventarlas de una forma más sana, más relajada y más correcta. Entonces yo os recomendaría que hicierais la meditación justo al despertaros, por la mañana, ¿vale? Sí podéis dedicar unos 15 o 20 minutos más o menos a la meditación. Y esto es lo que yo hago y realmente a mí me ha servido y me sirve muchísimo, muchísimo, muchísimo. porque realmente cambia mucho la perspectiva de un día en el que no haces meditación a un día en el que la haces. Empiezas el día... pero con una vitalidad, con una positividad increíble. Es como que empiezas el día bien y ya todo va yendo rodado, todo va yendo súper bien. Todo es bueno. Cuando empiezas haciendo meditación todo es positivo. Entonces yo te recomendaría que lo hicieras por la mañana para empezar el día bien y de esta forma el día sería bastante mejor. Si no puedes por la mañana porque tienes que ir a trabajar, a estudiar, no te da tiempo, pues puedes hacerlo también después del almuerzo o incluso después de cenar o por la tarde, si puedes. La cuestión es dedicar un rato de meditación a interiorizarnos, a relajarnos, a conectar con nuestro guía espiritual, con nuestro propio espíritu y encontrar esa paz. Esa paz que poco a poco, si lo vamos haciendo día tras día, día tras día, vais a notar un cambio brutal. Os lo digo en serio, brutal. Os vais a tomar la vida de otra forma. Vais a verlo todo con muchísima más claridad. Vais a poder llegar a desbloquear esas trabas que tenemos que es lo que realmente no nos permite avanzar en la vida. La meditación es muy importante para dar estos pasos, para los tips que os voy a ir compartiendo. Entonces lo podéis ir combinando. De todas formas, tengo pensado subir algún vídeo con alguna meditación que grabe. Por si os sirve y tal, y la podéis practicar. A ver qué tal, nunca lo he hecho, pero ojalá que os sirva y os ayude. Y bueno, yo creo que ya os he dado los consejos digamos principales, los básicos antes de empezar con estos tips y nada, ya vamos a proceder con el primer tip que precisamente está relacionado con la meditación y ahora vais a saber por qué. Es como una preparación para abrir nuestra mente y prepararnos para los siguientes tips o rituales. Así que os dejo con él. Este primer tip, como decía anteriormente, nos va a ayudar a abrir nuestra mente y a motivar la lucidez para poder encontrar aquellas soluciones que necesitemos. empezaremos sentándonos frente a una mesita pequeña en la que vamos a colocar una vela blanca a estrenar. La encenderemos, ya sabéis, siempre usando cerillas de madera. Vamos a procurar que no haya ningún adorno ni nada a nuestro alrededor que nos distraiga. empezaremos relajándonos con respiraciones lentas, concentrando la mirada en la luz cálida de la vela y procederemos a decir en voz alta lo siguiente. Seres de luz, iluminad mi mente con sabiduría y claridad para ver en la oscuridad la gran oportunidad. Posteriormente nos quedaremos observando la llama de la vela y durante diez minutos vamos a recitar el siguiente mantra. OM MANI PADMAHUM 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 Cuando hayamos terminado daremos las gracias y ya veréis como os sentiréis súper relajados y motivados para continuar con este proceso del cambio. Este tip lo vamos a practicar todos los días durante 15 minutos a poder ser por la mañana temprano pero si no pues a cualquier hora que os venga bien. Lo haremos durante toda una semana. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado espero que lo pongáis en práctica todos aquellos que realmente lo necesitéis y que queráis dar ese gran cambio a vuestra vida por favor por favor cree en ti porque tú puedes conseguir todo aquello que quieras y que te propongas y si tienes muchas muchas cualidades que puedes exprimir y a las cuales puedes sacarle muchísimo partido así que empieza ya empieza ya no empiezas más tiempo un abrazo un abrazo a todos un beso a todos muchas gracias por estar ahí muchas gracias a los nuevos suscriptores y por favor dale manita arriba si crees que esto puede servir si te ha gustado o si crees que puede servir a una persona que conozcas a un familiar o amigo si es así por favor también comparte el vídeo con ellos para de alguna forma que se motiven a dar ese paso porque siempre lo difícil es empezar ya luego vas consiguiendo cositas poco a poco pero siempre es difícil proponerse dar ese paso que nos solemos habituar a estar en esa burbuja de comodidad de para qué voy a dar ese cambio si estoy bien aquí pero realmente no estás bien eso es importante también tenerlo en cuenta ser consciente de que necesitamos ese cambio ya sabéis nunca dejéis de creer en la magia nos vemos en el siguiente vídeo y para cualquier cosa que estoy por privado en los comentarios del vídeo en facebook en instagram donde queráis yo estoy ahí para todos vosotros siempre que me necesitéis un besote y mil gracias nos vemos en el siguiente vídeo un besote un besote Gracias por ver el video.